La policía logró dilucidar el caso que involucra a un sospechoso, o mejor dicho, sospechosa, al que habían bautizado con el nombre del delincuente del helado. ¿Se acuerda de él? Se viralizó ese video. Autoridades en la localidad de Lufkin, aquí en Texas, informaron que se trata de un adolescente quien ha sido vista en un video que se ha viralizado mientras estaba lamiendo un helado antes de colocarlo otra vez en la nevera en una tienda warmer. ¡Qué asquerosidad! El reporte señala que la joven ha sido identificada y que ya han hablado con su novio. ¡Wow! Big deal, hablaron con el novio. Además, indica que la joven reside en San Antonio, pero que estaba en Lufkin, ya que ahí vive la familia de su novio. Su nombre no ha sido dado a conocer ya que la niña es menor de edad.